Sí, teníamos claro, en fútbol muchas veces tienes claro lo que tienes que hacer para solventar situaciones incómodas pero nosotros solemos caer a menudo en el mismo error en fin, la semana pasada nos hacen el 1-2 en un centro lateral y este y hoy hemos perdido el partido porque se nos ha hecho un centro lateral y Antonio, que es el más bajito de peor hora de cabeza del equipo rival estaba contento de eso Bueno, eso es fútbol, hay cosas que ya sabes, que intentas combatirlas pero el equipo rival está más acertado que tú, te gana y a pensar en el partido siguiente No sé si han fluido muchas bajas en el viaje de la zona Teníamos muchas bajas pero somos un grupo homogéneo, un grupo sólido fíjate si confiamos en la plantilla que no hemos que incorporar en diciembre pudiendo basear así que seguimos confiando en lo que tenemos, es verdad que había bajas todos los equipos tienen bajas y para eso está una plantilla de 20-22 jugadores para intentar solventarlas hay jugadores, fijaros Juan Carlos, juvenil del club y fijaros lo que ha aportado hoy, el bander de banda derecha un pedazo de futbolista entonces al final hemos dado la cara en Castalia hemos dado la cara en un campo excepcional, ante una oficina excepcional ante un equipo que tiene que ser excepcional y estamos muy contentos, nos vamos con cero puntos es para irnos tristes pero somos optimistas de cara a lo que tiene que venir nuestra pelea viene ahora, el equipo que viene y los seis siguientes partidos que jugamos contra equipos de nuestra liga y que nos hemos metido ahí abajo por méritos propios así que esto hay que olvidarlo ya ha sido un verdadero honor venir a Castalia y jugar en este campo y jugar contra este club pero lo tenemos que olvidar y centrarnos en el gobierno ahora en el siguiente partido ya la primera vuelta, hizo mucho año en Castellón esas caídas de Héctor Zaragoza y llegada en segunda línea de Víctor Pino porque esa lucha física con los centrales no se ha podido imponer tantas veces no se ha producido el suelance del juego luego ha entrado a Tavares y a lo mejor un poco tarde para ese tipo de jugador bueno Héctor, es muy importante para nosotros no está físicamente, no está como nos gustaría he salido de una lesión, se incorporó la semana pasada al grupo y José es un 10 a todos los niveles pero físicamente pues también le cuesta más correr los espacios José como una segunda, es mi punto de vista en mi opinión como una segunda opción de cara cuando el partido lo tienes o te faltan cosas es un jugador 10, que voy a decir yo de José Tavares pero es verdad que la edad pasa es verdad que ha tenido unas lesiones importantes yo creo que si lo veis correr lo podéis notar y es verdad que ha salido del campo y nos ha dado muchísimas más cosas que Héctor en el tiempo gastado, es cierto pero yo estoy para tomar decisiones a priori y pensaba que Héctor nos podía dar más cosas con todo y con eso José Tavares quiero recalcarlo es un tío excepcional ha sido lo que ha sido en el fútbol y es el jugador que mejor ha entrenado en la plantilla de Borreón es fantástico ¿Cuándo os volví a Castaña pero en el banquismo? Bueno, ha estado en el banquillo bueno he estado en el que tocaba bien, es un verdadero honor te lo he dicho antes yo vivo a 100 metros de aquí y para mí venir a este campo es un verdadero honor por muchísimas cosas que todos entendéis y me voy satisfecho me gustaría haber ganado pero a partir de ahora mi equipo es el Borreol y sigo pensando que quiero que Castellón se meta en playoff que juegue un playoff que se llene el campo que oiga desde mi casa o que venga a verlo los goles y que el año que viene ojalá esté en segunda división eso es lo que deseo y eso es lo que espero y estoy convencido de que con este entrenador lo van a mejorar con Kiko Yo te quería comentar ¿Cómo han estado en el castellón? Bueno Enrique te voy a decir una cosa sin que suene a la pelantería que ya sabes que cuando intento no tenerlo a mí me recuerda mucho a nuestro Castellón al equipo que yo tuve aquí hace años con Emilio Isiarte me recuerda mucho me gusta yo creo que Kiko la gente estoy convencido de que espera que jueguen como el Barcelona pero estamos en el grupo sexto de la tercera división y yo creo que hace lo que toca para hacer las cosas bien desde que ha venido el equipo fue una racha fantástica y a lo mejor no son maravillosos jugando al fútbol pero es un bloque y es un equipo que compite yo lo he dicho desde que vino el equipo no sé si esto es pedantería o no pero a mí me recuerda mucho al equipo nuestro por muchas razones y creo que está en camino de conseguir cosas también nos vemos